¿En qué momento pasamos de esto, a esto? ¿Qué nos asegura que la comunidad de un juego sienta tanto amor y gusto por el mismo, que se unen para mejorarlo hasta el punto que puede llegar a ser otro juego totalmente nuevo y diferente? Partiendo de un hecho histórico y trágico, Stulker nació inspirado por la obra literaria de los hermanos Sturgatsky, una historia de ficción que también influyó en los juegos de la saga Metro, además de películas y juegos de mesa. Desarrollado en el lugar más peligroso del mundo, la zona, la cual alberga fauna mutada a raíz de la radiación originada por la segunda explosión de la planta nuclear de Chernobyl, y no son los únicos habitantes. También existe población en la cual se formaron facciones con distintos objetivos e intereses, desde el nivel militar hasta la carroña más despreciable de la humanidad como lo son los bandidos, pasando por los ecologistas, analizando la extraña naturaleza del lugar y mercenarios que llevan a cabo encargos y misiones de alto peligro para contactos importantes ubicados dentro y fuera de la zona. El lore de este universo es muy extenso, y queda para varios videos que expliquen cada uno de los aspectos que hace a este juego único e inmersivo. En la actualidad existen tantos mods, add-ons y modpacks que es fácil perderse entre ellos. Se sabe que está la línea de mods que conservan la esencia original de la saga en muchos aspectos, hasta el punto de hacer jugables contenido que existía en la beta del juego y que fueron recortados en el producto final por razones que desconocemos. Y por otro lado, tenemos mods que se atreven a darle un lavado de cara al juego haciendo consigo mejoras de modelados, texturas, animaciones, sonidos, mapeados, skyboxes, mutantes, artefactos, anomalías y muchas, muchas cosas más. En el catálogo principal tenemos los más conocidos como lo son el Anomaly, Sons of Chernobyl, Gamma, Escape from Pripyat, entre muchos más, y cada uno ofreciendo un estilo y posibilidades diferentes. Impulsados por motores gráficos como el original X-Ray y versiones mejoradas como el OGSR, Open X-Ray, Advanced X-Ray, Monolith X-Ray y varios más que constantemente los modders utilizan para seguir exprimiendo las capacidades que este universo puede ofrecer. Con Stalker 2 de camino, muchas personas podrían pensar que tiene que parecerse en jugabilidad y contenido a algunos de los modpacks existentes, pero no es así necesariamente. Hay que recordar que dichos mods y modpacks son producto de años y años de desarrollo y trabajo de la comunidad sin ninguna presión de empresas, fechas de entrega ni dinero de por medio. Pienso que no deberíamos malacostumbrarnos a un estilo de juego el cual es rico en ambientación e inmersión y que deja a un lado la historia y la trama, que no solo sea ir del punto A al punto B todo el tiempo. Yo disfruto de ambos, de una buena historia y de estar en la zona explorando por horas, ganándome la vida y subiendo la reputación. Este último ofreciendo una muy buena experiencia gracias a la inteligencia artificial Alive. Además de que he esperado por años una experiencia online oficial y sólida, pero ese es otro asunto. Sería bueno volver a ver a viejos personajes y el desenlace de cosas que pasaron en las anteriores entregas. Esta continuación funcionará bajo el motor gráfico Unreal Engine 5, un motor que amplía por mil las capacidades del juego gracias a su apartado gráfico, las nuevas tecnologías y su plataforma de mods, que en teoría debería ser más dinámica y fluida la manera de hacer mods. Han pasado 14 años que la comunidad ha sostenido y mantenido vivo a Stalker. GSC Game World anunció que después de la salida de la próxima entrega, permitirá el soporte para mods, y si sale con algún detalle o falta de contenido, lo cual es muy probable que pase, esperemos que arreglen lo necesario y estoy muy seguro que la comunidad se encargará del resto. Un saludo y un abrazo a todos, espero que les haya gustado este contenido. Mi nombre es Foe, y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.